Maia. Maia. Chala. Filho. Filho. Meu filho. Ah. E como? São as mais bonitas que eu consegui encontrar. São perfeitas. Perfeitas e sólidas. Como o amor que nós queremos construir. Anima. E aí. Jalala. Ei. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E eu não vou me perdoar mais tarde se eu desistir agora sem pelo menos ter tentado até o fim, sabe? Mas você tentou de tudo. Você tentou de tudo, não é, Duda? Não, não tentei. Tá, eu não acho, não acho bacana. O argumento de usar o meu filho pra tentar trazer o Raja de volta, mas eu também não quero... ¿Qué argumento también tiene ahí? ¿La mujer también está cálida? ¿Será? ¡Ciara! Eso es lo que el señor Opache dice. Pero el señor Opache es capaz de cualquier cosa para me ver longe del Raji. Por eso quiere distanciar el Raji de mí. Porque debe sentir que para él aún no terminó. ¡Só puede ser! ¡Tuta! ¡Claro, Chiara! ¿Para qué que él iba a hacer esto todo? Y a venir al Brasil y a me ofrecer fortuna. Si él tenía tanta certeza que el Raji ya estaba en otra. ¡Me habla! ¡Ele iba a hacer, sí! ¿Sabe por qué? Porque él no quiere que la mujer del Raji saiba. Y ni que el Raji saiba. Porque eso puede enfriar el casamiento de ellos, puede acabar con el casamiento de ellos. ¡Tuta! Si fuese tú, tocaba mi vida adiante. ¿Vio? Eso es lo que más quiero, Chiara. Pero no da para hacer esto y estar con la sensación de que podría haber sido todo diferente. No da. ¡Oh, mi bonitito! ¡No chora! ¡Ven con la madrilla! ¡Ven, mi fofin! ¡Oh, pronto! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Oh, no chora, no! ¡Cuándo vamos a batizarlo, ¿eh, Duda? ¡Nos, batizados, Chiara! ¡A gente tiene que ver eso, ¿no? ¡Es! Porque yo necesito de un nombre para llamar mi afiladita. ¡Preciso! ¡Pero un nombre ya tienes! ¡No! ¡Ni Raji me recuso! ¡No! ¡Ni Raji no! ¡Vo esperas que te escuche el primer nombre! ¡Tá! ¡Aten ahí es Nihaj! ¡Es mi Nihaj! ¡Es Augusto! ¡Augusto! ¡Augusto! ¡Valde! ¡Valde! ¡Ay ay, babba, yo nunca me reconociera! ¡Como! ¡Está diferente! ¡Oh! ¡Se opon! ¡Se opon! ¡Se opon! ¡Se opon! ¡Se opon! Eu lembro dele, mas... ¡Morreninho! ¡Ele era mas morenino, no era? ¡Ah! As crianças são, assim... ¡Quando nascem prematuras, podem nascer mais escuras! ¡As vezes, mais vermelhinhas! ¡Thatia! ¿Se recuerdan de su Baldi? ¡Baldi, va y volta!